Modo fotógrafo, videógrafo, topógrafo, cartógrafo, vistiógrafo Modo fotógrafo, videógrafo, vistiógrafo, vistiógrafo Modo fotógrafo, videógrafo, vistiógrafo Modo, grosero ¿Cómo? ¿Tenés un carco ahí? ¿Cómo los chilitos? ¿Cómo los chilitos? ¿Qué pues? Te vas a ahorcar Te vas a ahorcar No mamen, muchachos Calda la Gomi tengo mucho frío ahora chori no mames y eso traen verga zombie es todo carnal ahí están los carnales carnal los morrillos ahí están que pues quieren ahora que pues hay reten de taxis todo carnal chori ya tan cura su güey se va no mames ahora se está grabando bien perro mi celular ese tengo miedo ay gordo manejando ay papá ay gordo si tu maneja no voltees para ningún lado como ves que fue a tu gordito era a tu gordito ahí vamos remoto y remoto pues pero bueno pero ya me quita me quita la llave en mi corazón ay ay chori ay gordo ay gordo perdón ay ganas siempre te tendré en mi corazón y a donde vamos homies compré chichiflí o que pues ese señor hay un ¡Gracias!